No pasó ni media hora después que el periodista César Silva hiciera la denuncia de que la señora del DINAF o la que está encargada del DINAF estaba metido en un rollo de tráfico de niños a nivel nacional y a nivel internacional cuando esto pues con las personas que ya tiene pues se acercaron a UNETV para poder hacer el reclamo sobre el hecho pero no de la forma de vida sino que pues trajo consigo violencia y eso es lo que ustedes pueden ver en este vídeo donde pues el periodista pues se defendió contra los que la señora pues había llevado para poder hacer el reclamo. Si ella quería resolver eso de forma correcta pues siendo abogada ella lo más correcto hubiera sido buscar la forma como entre los dos como adultos poder aclarar cualquier situación que se pudiera dar o poder aclarar lo que estaba pasando y así evitar este bochornoso evento y pues prácticamente él es periodista y como periodista ellos tienen derecho y por lo tanto esto sería tomado como un atentado contra la libertad de prensa y peor cuando viene de una funcionaria que es afín al gobierno al gobierno que está de turno y también Cestar Silva es un militante del partido libre. Niños de Honduras salen por las fronteras aparentemente de manera legal pero coaccionando y en este caso se reciben cantidades de dinero por realizar esas acciones. Tenemos conocimiento de decenas de casos donde madres han sido coaccionadas, les han quitado de sus brazos a sus hijos y los han mandado al exterior. De igual manera una cantidad grande de ciudadanos, padres de familia, hombres que han sido acusados y han dejado en evidencia o han tomado como evidencia actos de lujuria para de esa manera poder trasladar, poder quitarles la salvaguarda que les corresponde como padres. La Dirección Nacional de Familia dirigida por Dulce Villanueva, funcionaria del Partido Libertad y Refundación al cual nosotros somos afines, al cual nosotros también luchamos por el engrandecimiento y la reconstitución. Al abandonar Evaldías el cargo se apoderó y tomó todos, absolutamente todos los bienes que tenía en su oficina Evaldías. Pero, aduciendo que la Presidente de la República había autorizado ese acto para hacer trasladado los bienes a DINAF, estos nunca ingresaron al DINAF, sino que terminaron en una tienda de ventas de una hermana de la directora del DINAF en la zona norte del país. Estamos hablando desde aires acondicionados, menaje que tiene que ver con muebles, tiene que ver con alfombras, tiene que ver con cortinas y otro montón de detalles. Un total de 1.903 bienes no ingresaron al DINAF. Y es ahí donde Giancarlo Godoy, en su momento como asesor legal, solicitó que esos bienes debían ser registrados a nombre del DINAF. Sin embargo, Dulce Villanueva expresó que definitivamente eso lo había autorizado la ciudadana Presidente Xiomara Castro, que se los había otorgado. Sin embargo, por lógica se entiende que fueron entregados a DINAF, no a ella de manera personal. Una vez que los hechos fueron de conocimiento público y que circulara rápidamente por las redes sociales, pues el gobierno de la república no tardó en poder reaccionar y para poder dar a conocer al público de que estos funcionarios estaban suspendidos, mientras la investigación dure y así saber qué fue lo que realmente pasó. Vamos a ver el comunicado de prensa que envió el gobierno respecto a este evento. Todo acto de violencia, condenamos todo acto de violencia ante los disturbios ocasionados por un personal de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DINAF que ingresaron a la fuerza a las instalaciones de un medio de comunicación. Al personal que realizó esos actos serán suspendidos de sus cargos para proceder a realizar una investigación para determinar las causas del mismo, los cuales quedan suspendidos inmediatamente de sus cargos hasta nuevo aviso o se tengan resultados de la investigación. Quedan suspendidos todo el personal, creo que es lo menos que pueden hacer. Gracias. 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 Gracias.